buenos días café listo bueno pues vengo con unas compras de mercadona por fin por fin por fin mi casalito he podido ir al mercadona pero porque he ido pues muy simple porque tenía que hacerme hoy un tag ay que mal lo he pasado ay que mal lo he pasado casalito entonces si alguna vez habréis hecho vosotros alguno pero yo ha sido con contraste bueno qué sensación más mala que que nota que parece que te va a ahogar te coge todo esto el cuello cuando te entra el líquido muy malo muy malo la verdad que muy malo ay pero bueno ya hemos salido de eso ahora esperad los resultados me veis un poquito más morena verdad pero de la aceituna ayer hice un vídeo en la aceituna y qué pasó porque sé que no me lo guardó el móvil no me guardó el vídeo el móvil bueno pues nada así que eso que estaba contando pues que acabo de venir desde la ocho y media que me fui son las doce y media de la mañana y me fui a las ocho y media cuando llegó allí para entregar me dice la muchacha que si me tomado el líquido blanco digo si a mí no me disting nada pues bueno pues ya está venga un litro un litro que te dan para que te tome eso que está asqueroso y está asqueroso mira tengo hasta la garganta la tengo no es del líquido es del contraste ese que me han metido la medicación esa o lo que sea yo no sé qué es eso o sea sé que es para que los órganos se vean mejor pero ya está no se manda y encima me dicen pues te lo tienes que tomar la pregunta al médico porque se ve que hay médicos que no quieren que te tome eso y hay médicos que sí pues el que había hoy pues sí quería que me tomara eso así que te lo tienes que tomar y hasta la hora y media pues no te pueden hacer el tag así que allí esperando ha venido mi madre conmigo y dice pues vamos a mercadona mientras digo pues sí porque qué hacemos aquí en el hospital esperando tanto tiempo que luego no ha sido una hora y media luego han sido más de dos horas a que me dieran a mí y eso y la verdad que me asenta muy mal lo que me han puesto ya estoy mareada venía conduciendo y no le he dicho nada a mi madre pero iba iba malamente no iba yo muy bien pero bueno nada hemos llegado a ser de salvo así que tampoco llevaba pensamientos de ir a mercadona porque era para hacerme supuestamente me iban a avisar a las 9 digo pues me lo hace y me voy a la feituna pero si mi madre y mi padre que estaba esperando aquí en su casa pues si se van ahora pero yo no estoy vamos que a mí esto me ha dejado no sé si será normal o que yo es que como estoy baja en defensa como a mí esto me ha dejado que no es que no puedo tirar de mi alma mis cafelitos estoy mal así que tampoco llevaba mucho dinero y digo bueno pero voy a aprovechar para comprar unos postres a mi tesoro ya sabéis que es mi hija mi Andrea y unas cosas que aquí en este pueblo pues no encuentras o son muy caras y a la misma vez pues a mis animalitos que no tenían comida bueno deciros que he comprado dos botellas de licor de mora sin alcohol ahora para estas navidades que es lo que le gusta a mi tesorillo pero no me la he podido traer porque es que ya no podía porque el coche o sea yo no iba con mi coche iba con el coche de mi padre y en vez de llegar aquí a mi casa y dejar las compras pues me ido directamente a casa de mis padres y ya pues me lo he tenido que traer los brazos me ha tenido que ayudar a mi madre y las dos botellas las he dejado allí digo bueno pues no pasa nada ya sabéis que es licor de mora sin alcohol estaba a un euro setenta y ya está un precio normalico económico bueno pues voy a empezar a enseñar lo que le he comprado de postres que le gustan a mi hija empezando por las copas estas de chocolate y nata estas le gustan mucho y es que no me acuerdo del precio os lo voy a decir me disculpáis un momentito y vengo en ya estoy aquí hay que ver qué cosa más rápida es bueno pues a ver os comento dónde está esto copa de chocolate a ochenta y cinco céntimos no es caro lleva cuatro ya sabéis los que compré en mercadona lleva cuatro están riquísimas yo no voy a poder comer estoy restringida restringida un poquito de dulce como os dije cogí peso y hay que quitarse los kilos cafelitos y más ahora en navidad que ahora ya ahora es que comemos dulce de todas formas comidas copiosas y todo eso bueno pues que mal he comprado arroz con leche cuatro un paquete que lleva cuatro de arroz con leche riquísimo mira que yo hago un arroz con leche no es por nada no es por echarme flores pero está está buenísimo pero no tengo tiempo cocino claro que cocino hago la comida cenas la verdad que no agua no sé que lo preparé a mediodía pero cenas no cenas lo mismo se hace mi hija un sándwich yo me hago una salada un tomate algo así ligero no suelo hacer cenas a no ser que haga no sé un poco de espinaca o algo pero eso lo hago a mediodía y ya está entonces pues la verdad que cuando ya vengo de trabajar pues no me apetece ponerme entre que te duchas entre que haces cuatro cosas en la casa pues no me apetece la verdad de ponerme a hacer arroz con leche y a mi hija le encanta y a mi también pero por eso que es mejor no hacerlo porque así no me lo como ella sin embargo el comprado pues no 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 está bueno está bueno porque este de este de mercadona está bueno el de LIDES también el de LIDES también me gusta más el de LIDES que el de mercadona pero bueno pues nada el arroz con leche donde estamos arroz con leche a 1,12 un euro con 12 luego como no como no natilla de chocolate no sé cómo están porque a mi no me gusta o sea sé que están buenas claro sé que están buenas o está por la luz bien y se va la luz jajaja pero yo no yo no soy de de esto mmm otro paquete de natillas de chocolate eh 0,69 eso sí es verdad que una cosa que está bien de precio económico ya para qué vamos a decir otra cosa bueno más seguimos con chocolate cafelito aquí que no falte chocolate eh dos paquetes de petit de chocolate de hacendado claro marca hacendado nada de de next queen ni nada de eso no pero es que están muy buenos eh ve las natillas no me gustan los petit sí pero no digo no 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 puedes comer judith no puedes comer bueno pues le he comprado ya veis dos paquetes no me voy poniéndolo por aquí lo iba a poner en la cocina pero le he echado de comer a los gatos y la verdad que que es que ya os digo que es que estoy mareado y digo yo me siento mmm grabo el vídeo pero siento lo siento mucho pero bueno así es la cosa bueno pues dos de petit y soy de chocolate a 0,89 cada paquete o sea un euro con setenta y ocho unos tres responde otra vez jejeje esto ya si es para mi esto es para mi gelatina gelatina de fresa que está a la de 0,0 pero mira la verdad que no se diferencia mucho os lo digo perdona así que también estoy resfriado que vamos a ver aquí a mi como se suele decir perro flaco todo son pulgas pues eso me pasa a mi bueno lo que os decía que estas de mercadona mmm de grasa saturada no tiene nada son cero de proteínas son cero hidratos de carbono de los cuales azúcares son 15,9 y con una no comete un delito que no va a engordar un kilo por comer que una al día o cada dos días que yo tampoco me las como una cada día cuando me apetece cuando a lo mejor tengo como sensación de algo fresco o de helado vamos que a mí las gelatinas y ya sabéis por ejemplo esta sabéis que las gelatinas suelen tener la fecha de caducidad bastante alta bueno esta caduca el 2 de febrero de 2020 por lo menos eso pone aquí pues si el día 2 del 2 del 20 o sea que seguro que para enero yo todavía tengo gelatina como lo podéis creer a mejor me como una a la semana y cuando me dan y por eso me compro las gelatinas primero porque me gustan y segundo porque una cosa que como yo no estoy todos los días hay comiendo gelatina pues entonces como tiene una caducidad muy alta pues puedo estar tranquilamente con un paquete de gelatina o dos hombre hoy pues porque ya os digo que no llevaba intenciones de ir a comprar y entonces pues llevaba poco dinero encima y entonces si hubiera llevado pensamiento pues si hubiera hecho la compra más grande entonces me compro a mejor tres paquetes y yo ya tengo gelatina bueno pues para jubilarme y la luz y la luz está que lo mismo que pone blanca que me pone negra bueno dos paquetes doblea de buitoni para hacer unas empanadillas que están muy bonitas lo mejor que hay no las quiere freír las hace a los más sanas todavía y están buenísimas yo a mí esto me encanta me encanta aquí no la aquí hay aquí en el supermercado es muy caro no sé si pensar en que no sabemos lo que vale fuera y como yo he vivido toda prácticamente es que he vivido 19 años en baza y yo estoy acostumbrada a lo que es líder lo que es mercadona lo que es día entonces yo las tiendas pequeñas pues no soy partidaria pero como ahora vivo en este pueblo y no puedo decir voy a comprar porque el coche lo tengo roto mis cafelitos lo tengo roto que ya otro día vos hablaré de lo que va a pasar con el coche bueno pues esos dos paquetes doblea a ver si lo encuentro lo encuentro lo encuentro será posible o yo estoy tonta o es que ya no veo tampoco dónde está por dios por la virgen que se han perdido se han perdido el cabellito que se han perdido que no viene aquí a ver que no viene ay aquí está por dios que digo como va a ser como que no me lo van a cobrar si se yo que me lo han cobrado a ver bueno los dos paquetes dobleas o masa de empanadilla como queráis llamarlo a 0.89 cada una 1,78 también bien bueno seguimos proseguimos proseguimos por ahí esto habrá gente que le dé asco que no le guste lo que sea pero a mí y a mi hija no encanta no encanta y hacía ya tiempo que no había comprado y digo pues para mañana que ya que no va a ser para mañana que lo voy a hacer para mediodía tengo una espinaca y le voy a hacer sus espinacas pues ya sabéis como he dicho otras veces sus espinacas con queso y huevo revuerto vale y entonces digo oh le voy a comprar sangre sangre de pollo sí, sí, sí sangre de pollo aquí está ay sangre de pollo buenísimo ¿eh? buenísimo mucha gente le gusta pero hay otra gente que no le gusta que le da asco no sé a mí me gusta mucho y bueno pues la sangre hervida pues 1,70 cuesta seguimos con esto de que da asco o no da asco hay gente que también le da asco pero bueno yo yo enseño lo que yo compro además es que es comestible es que no es una cosa que no sea comestible bueno pues a mí me encanta a mí esto también es que me chifla yo lo he hecho en la sopa de cocido o en arroz o en estofado vamos es lo que sé y me encantan es una cosa que me chifla bueno que son patas de pollo patas de pollo que mira siempre he tenido la mala suerte de que de dos últimas veces que iba a mercadona nunca había y hoy que había digo a mí me de guay si no puedo comprar otra cosa no lo compro pero yo me llevo mis dos bandejas ¿yo qué hago ahora? pues que las cogeron porque que ya van limpias y todo o sea las sacas las cogeron y luego pues que quieres que te apetece dos, tres, cuatro las que sean pues esas son las que sacan mira la luz a mí la luz me tiene me tiene a mí antes esto no me lo hacía lleva haciéndomelo no sé en unos tres o cuatro vídeos no lo sé pero bueno bueno pues dos 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 paquetes dos envases de estos de patas de pollo uno a 177 como estáis viendo y la otra a 1 con 73 buenísimo así no eh hombre así no así no me gusta así no me gusta y bueno y bueno y he cogido también carcasa carcasas de pollo para la sopa de cocido muy rica también 0,92 o sea 92 sentimos carcelitos cosa barata cosa baratita el que diga ay incomodable mucho que se me queda la garganta bueno que coge un paquete de eso de carcasa de pollo que lleva bueno ese pollo lleva seis o sea lleva seis con tres una cacerola grande le echa a su zanahoria su apio su patata su carcasa unas patas de estas de pollo y luego le echa una albóndiga o unos tiburones como os voy a enseñar yo ahora que es la pasta que le gusta a mi hija en la sopa que por cierto aquí sí que es verdad que no hay ¿ves? si es que no puede ser si es que lo más bueno nada no está no está y mi hija pues cada vez más a mí pero echarle tiburones a la sopa porque pues nada cafelitos no puedo echarles porque en Cobirán no hay tiburones o sea que haces un pedazo de olla de sopa que tiene sopa hombre no se lo eches algún día pues la echa algún día otro día lo haces con la pasta va por la noche un cardíaco el cardíaco solo o sea que por esto más caro que no es tan caro que vamos que una sopa de so te sale por céntimos así dices de hacerle la cuenta sale por céntimos cafelitos así que nada hacer sopa de pollo sopa tiburones pues los tiburones unos les dicen tiburones en verdad se llama tiburones otros les dicen codos otros les dicen pues caracolas yo que sea pues el tiburón tiburón hacendado esto esto nos chifla nos chifla lo he hecho para allá ala para allá bueno pues dos 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 paquetes de medio kilo de tiburones a 60 céntimos 1,20 1,20 que más he comprado que ya viste la compra del mes y ya viste que compré capuchino pero aquí es solo en el café bueno pues podéis creer que a mi me gusta más el sabor del del mercadona que el del mes café pues sí pues me gusta más pero bueno así que me compré dos ya sabéis que me compré dos que todavía no he terminado ni uno o sea que yo tengo capuchino ahí para rato pero digo mira ya que estoy aquí no sé cuándo voy a volver yo me compro otro o sea que me he comprado el de ya veis para que no miento el de hacendado capuchino descafeinado porque no puedo tomar cafeína o sea que descafeinado con la cafeína que yo he tomado cafecito no lo podéis imaginar bueno pues yo ahora no puedo tomar cafeína pero que una vez que te acostumbras es que la gente dice uy descafeinado uy la coca cola sin cafeína uy no a ver se nota al principio yo estaba ya os digo yo estaba acostumbrada a tomar cafeína pero con un tubo yo me tomaba café americano pero ya es que ya no era americano es que ya era doble americano es que yo me hacía más o menos como una de lo que hay en taza en jarrada está grande en jarrada está así grande de medio litro eso me lo tomaba yo por la mañana solo café solo ya os digo americano sabéis lo que hago un americano ¿no? bueno pues ya pues un americano a mediodía pues me tomaba otra a media tarde me tomaba otra y por la noche me hacía otra o sea es que yo me estaba tomando de litro y medio de café por eso o sea un litro un litro un litro lo que es un litro de café yo me estaba tomando todos los días diariamente pues nada te lo ya os digo americano pero solo claro bueno pues ahora me tomo mi capuchino descafinado que vale capuchino descafinado que se me va la lengua se me trapa 2,37 hasta 2,65 que me costó en mes café vale estamos de acuerdo que es marca pero como os estoy diciendo a mi me gusta más este el de la marca de Mercadona hacen dado que el propio un es café pero bueno para gustos colores luego he comprado también descafinado soluble no es para mi para mi madre pues que nada porque ella es la mujer pues que vino a bueno viene todos los días hoy no creo y no creo porque como hemos venido tarde del hospital pues bueno vendrá y lleva ya mucho tiempo antes si se tomaba su café pero ya lleva mucho tiempo que ya a mediodía no toma café y a ella cuando vino pues le dio el antojo porque yo me estaba tomando mi capuchino y entonces pues dice le dice a mi hija de Andreica pues que no va y me hace un descafinado y me quede y yo digo uuuh mamá no tengo descafinado no tengo café café o capuchino no yo no quiero descafinado pues nada pues entonces que he hecho y cogí y le he comprado el soluble descafinado para cuando le apetezca cuando venga y le apetezca un café y vale y vale el soluble descafinado uno con cincuenta y cinco es de ¿cuánto? este es el pequeño es de cien gramos pero como ya os digo es solo para mi madre yo no yo el soluble no me gusta a no ser que me haga un descafinado con leche le echo un poco pero ya está pero lo que es así no a mi me gusta el de cafetera 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 y si es italiana mejor aunque las dos te gustos y todo esas no lo hacen mal eh cafetitos no esas también están muy buenas ¿qué más? ¿qué más he comprado? pues cacao cacao instantáneo instantáneo siempre le compro el Nesquist pero esta vez ha sido el de Mercadona porque cafetitos es que es un euro hombre es que no no se puede no se puede que con un euro tienes para otra cosa y que vale el cacao instantáneo eh jeje jeje que no lo encuentro que no lo encuentro cacao instantáneo 2,98 2,98 este está bien está muy bien ya sabéis instantáneo te lo puede hacer frío o te lo puede hacer caliente a mí por lo menos me gusta frío caliente y bueno pues vitaminas minerales eh sin gluten pues ya lo sabéis marca sendado todas esas cosas bueno bueno las calorías y todo eso es que ni las miro porque ni la grasa ni por ejemplo porque entonces ya dices uff esto es que mejor pues no pues bueno pues le he comprado un paquete a mi hija bueno y para mí si me tomo un vaso de leche también no te mentí pues a mí me encanta con la leche fría y dos dogenas de huevos a dos sesenta a dos sesenta si no me equivoco si estos son los que siempre compro o cuando va mi madre a mi padre a comprar mercadona les digo cómprame huevos cómprame huevos el paquete este a dos sesenta y ya tengo yo un huevo y ya está cafelito bueno he comprado ya como he dicho he comprado las dos botellas de licor de mora sin el co a uno setenta un saquito que no tengo fuerza un saco de tierra para los mininos para los mininos a cero ochenta y nueve ¿saben lo que me cuesta a mí aquí? ¿a qué no lo sabéis? tierra igual la misma la misma un euro con quince no puede ser no puede ser mi cafelito que que vamos que somos pobres que no somos el presidente ni somos el rey ni nada de eso que no estamos en la realeza chiquillos ponen los precios un poco más económicos que cuando otros ganan vosotros también podéis pero no uno con quince un saco de tierra un saco de tierra igual que el que os he enseñado un saco de tierra pero es que el otro día agárrate agárrate que vienen curvas le digo a mi hija me traigo un saco de tierra vale si me lo trajo si me trajo al saco de tierra cafelito pero encima me la trae perfumada digo ole tu coño toma como no es cara aquí en este pueblo encima me la trae perfumada digo si era posible digo chiquilla es que no saber leer es que no saber leer es que no saber leer ay mira mi niña mi niña mi niña a veces que hijoja mía no vayas con esas corriales ve las cosas míralas que no está la cosa muy allá que la economía no está muy libre no que hay muchos gastos y bueno y es que no sé es que no sé si puedo no puedo yo lo enseño voy a hacer un esfuerzo por vosotros ya lo he empezado porque es que estaba mi animalito es que se subió por las paredes uuuh que no puedo ay que no puedo que no puedo que no puedo tacelito pues aquí tenéis ala saco de 10 kilos de pienso para mis meninos 10 con 25 aquí lo tenéis muy bueno le encanta le encanta uuuh es que estoy sin fuerza vosotros reíos todo lo que queráis pero estoy sin fuerza no puedo ya no puedo conmigo no puedo de mi alma así que cafelito pues pues que os dejo que aquí habéis tenido un vídeo entretenido yo creo que un poquito entretenido espero que os guste y como hoy no voy a llegar a la aceituna pues sigo cuando vaya mañana a ver si la cámara está bien en condiciones me deja grabar y lo grabaré un día en la aceituna que mañana mejor no a lo mejor lo hago el sábado porque así mi hija puede grabar o sea puede grabarme lo que si lo hago yo sola pues no me puedo grabar pues no cafelito así que ¿por qué? porque no tengo trípode y como no tengo trípode ¿dónde lo pongo? pues no lo puedo poner puedo grabar grabarme yo así grabar el olivar pero ya está así que nada bueno pues con esto y un bizcocho hasta mañana no sé a qué hora se sube desde la 8 pero no os lo puedo asegurar así que bueno mis cafelitos primores de todo que estoy encantada con vosotros que espero que os haya gustado y que hasta el próximo vídeo vídeo lo pongo lo pongo